Ya van más de mil fortunas Gracias por seguir aquí Vamos por más compañeros Pa' mi sueño perseguir Ya van más de mil fortunas Gracias por seguir aquí Vamos por más compañeros Pa' mi sueño perseguir Mil raperos cantando constantemente Y solo unos cuantos de ellos logran seguir adelante Como mil agujas se siente el dolor realmente Cuando te das cuenta que nada fue suficiente Son mil horas solo preparando un tema Pa' con dificultad llegar a nueve views O te dejas todo para seguir en la escena O te rindas y fracasas Así funciona YouTube Y yo no pienso rendirme en ningún momento Tengo dos mil brazos para seguir adelante Solo espero jamás perder ese sentimiento Porque pensar que estás solo sería de más agobiante Como asfixiarte teniendo delante oxígeno Como morir sin tu vida haber completado Ser un cuadrado encerrado dentro de un círculo Morir enfermo en la guerra siendo un soldado Ya van más de mil fortunas Gracias por seguir aquí Vamos por más compañeros Pa' mi sueño perseguir Ya van más de mil fortunas Gracias por seguir aquí Vamos por más compañeros Pa' mi sueño perseguir Como siempre agradeciéndole a la gente Que mira estas canciones que tanto cuestan hacer Y si llego a crecer y superar realmente No olvidaré nunca dónde fue que comencé Los valores de mi gente y por lo que pasé Las grandes dificultades pa' seguir de pie Las veces que me he rendido por tener pocas visitas No son nada comparado con lo que logré Ya van más de mil fortunas Gracias por seguir aquí Vamos por más compañeros Pa' mi sueño perseguir Vamos por más compañeros Pa' mis sueños perseguir Vamos por más compañeros Pa' mi sueño perseguir Ya van más de mil fortunas Gracias por seguir aquí Vamos por más compañeros Vamos por más compañeros Pa' mi sueño perseguir Ya van más de mil Ya van más de mil Ya van más de mil fortunas Ya van más de mil Ya van más de mil Ya van más de mi fortuna Chao.